La verdad es que tuviste una idea bárbara de traerla a la Loli acá, ¿no? Es un día espectacular, cielo limpio... ¿Cómo te fue? ¿Con qué? Con felicidad. ¿Cómo te fue? ¿Con felicidad? Bien, ¿por qué? Te pregunto, ¿no te puedo preguntar por felicidad? Sí, pero qué... Porque el otro día no estabas con felicidad cuando te fui a ver a la pensión. ¿Pero qué tiene que ver con el día que Loli te esté hablando de otra cosa? Estaba vos cuando llegó felicidad y después te fuiste a vos y se fue felicidad. Por eso, como yo me fui, te pregunto cómo te fue. ¿Me fue? ¿Qué? ¿Qué? ¿Lo estaban peleados? ¿Se amigaron? No, no estamos peleados. No, no peleamos nosotros. ¿Cómo nos peleamos? ¿Cómo nos peleamos? Yo creí que estaban peleados. Hay una revista espectacular, buenísima, que es de unos cantantes. A mí me encantaría, ¿no? Que me la compres. Porque yo... Te quiero un montón. Y está buena. Sale nada más que tres pesos. Yo te los puedo devolver con la plata que... No, no hace falta. No me hace falta. ¿Sabés qué? Te digo, no me hace falta este personaje. Evidentemente a mí me ven la cara porque a mí todo el mundo me hace un personaje, ¿viste? De... Ay, 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 sí, sufro, no sé cuánto. Y después, después todo, ¿para qué? ¿Para conseguirlo? Y si yo voy, te lo voy a dar. No hace falta eso. La compro yo, la revista. No se trata, no me entiendes nada. ¿De qué se trata, entonces, si no se trata de qué? ¿Te podés tener esto un segundo? No tengo cambios. Viste que no tenés cambios. ¿Cuánto sale, Loli? Tres pesos. Tres pesos. Mirá, acá tomá, acá tenés dos. Después se la compro yo. Yo te la compro ahora. La nena la quiere ahora, la revista. Ahora te la compro. Acá tomá. Ahí está. Gracias. No, me voy a trabajar. ¿Eso está mal? Che, ¿no me venden la amarilla, que es la única que me falta, si puedo poner casita? No le falta, yo voy a ganar. Ay, no. Ay, Aleluya. ¿Cómo? Este juego, Monopoly, es la versión yankee de un juego que había en mi época que se llamaba El Estanciero. Ajá. Sí. Yo no sé si es anterior o posterior, pero seguramente que sí. A mí nunca me interesó El Estanciero, porque en realidad creo que incentivaba siempre lo peor de la gente, ¿no? La competencia, ¿verdad? En cambio de la solidaridad. 12, 12, ¿verdad? Este, bueno, yo creo que esto los destruye a los jóvenes, a los chicos. No es para los chicos, yo en realidad... Este, Jorge, a los chicos, nosotros no somos chicos primero. Después es un juego que tiene plata de mentira, que es un juego de mentira, compran cosas de mentira, va. Exactamente, y crea una fantasía, todo mentira, todo mentira, competencia y mentira. La gente, la clara, bueno, está bien, yo sé que la opinión de un refugiado no importa acá, es menos que un pollo, ¿no? Estás cansado, no puedo pasar de un ratito. Perdón, en vez de escuchar esta música, ¿no les interesaría escuchar un compa que tengo de Rimsky, Corsa, Corsa? Sí, cuando me muera, Jorge. Ahora vendé mejor. Así les va a quedar la oreja también, el oído, igual que el cerebro. Ok, claro, sigan, sigan nomás. Suerte, avance hasta el ferrocarril. Más, si no tiene dueño, puede comprarlo. Ay, no sé qué no hubiera esto, suerte, avance hasta la avenida. ¿Por qué no le...? No te toca vos. ¿Por qué no le decís la buena nueva para que se ponga a comentar y tal? Bueno, estuvimos hablando con los chicos de la banda y tenemos que hacer un clip para promocionar todo esto de la radio y... Y bueno, nada, pensamos en Vale como la directora del clip. ¿Eh? Sí. ¡Uy, gracias, Eva! Bueno, sí, 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 sí. No sé que la cosa que diga Vale y... Está bien, pero yo tengo que ser el productor. ¿Eh? ¿Cómo? No. ¿El productor? ¿Van a hacer un video al clip sin el productor? No, 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 Ale es mi productor. Bueno, ok, 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 ok. Si sos el productor y vos sos la directora, tenés que empezar a pensar en algo groso. La idea es, me parece, sorprender a los chicos de la banda y de la gente de la radio. O sea, tiene que ser algo muy potente. Pero para, pero, pero, punch. Pero, pero, ¿qué quiere decir eso? ¿Que están pensando en otra persona? ¿Que hay otro? No. No, no, bueno, no. Que yo sepa es Vale. A ver, que propongan algo interesante. Ok. Dale. ¿Quién tiene las verdes? Yo, 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 yo. Para mí Valeria no puede hacer ese video, disculpame, ¿no? A mí me parece un poco mucho para eso. Mirá, yo tuve un amigo, Frankie, un conocido. El pibe estudió en Los Ángeles y, ¿sabés que estuvo laburando en un video para Smash & Pump? Que no sé, o sea, que es grosso. Pero está en Los Ángeles el chabón. No, ahora está acá. Y bueno, ¿y por qué no? Que lo haga el pibe este. ¿El chabón, cómo le llamás? Yo lo voy a proponer. Frankie. Chicos, perdón. ¿No le vieron a Sandra? Sandra estuvo en el taller hoy con nosotros a la mañana. ¿Ah? ¿Luciana? ¿Luciana no? ¿Tampoco? No, tampoco. ¿Vos no? ¿Por qué? ¿No le dieron a una o dos? ¿No? ¿Querés que le diga algo? ¿Se me la cruza? No, no, querida. No está todo bien. Che, ¿y Frankie cuándo va a venir para acá? Y lo voy a llamar. Ah, yo me levantaría con la... Hola, hola, hola. Hola. ¿Cómo te fue? Eh, ¿cómo me fue? Me fue bien, me fue bien. Y hasta se me pasó el mal humor. Me alegro. Y si a vos también se te pasó el mal humor, venía dispuesto a invitarte a cenar, por ejemplo. ¿Esta noche? Sí, esta noche, sí. Vamos a cenar por ahí. Tranquilo, nos relajamos un poquito. No, a mí no me gusta la comida que como fuera. Me gusta cocinar yo. Además, hoy estoy cansada, me duele todo el cuerpo. Lo dejamos para otro día, no, gracias. Emilia, ponle un poquito de buena voluntad, de verdad, te lo digo. Te pegas un bañito, te refrescas un poco, yo después te hago unos masajitos. No me gusta que me hagan masajitos. Me voy a bañar, pero para ir a dormir. Bueno. A ver, Emilia, por ejemplo, podríamos agarrar el auto, nos ponemos a Olivo, tomamos una copa, volvemos, no vamos a cenar. ¿Todo eso? ¿Para una copa? No, 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 ninguna, no, no quiero. No, la verdad, ¿qué te pasa? Te sacaste a la grande. No, no, a la grande. ¿Quieres tirar la guita ahora? No, no. A la grande, ¿no? ¿Te juzgaste con algún numerito por ahí? La verdad. Mira, mira, Emilia, hay días que me sacás de quicio de una forma de tratar de contestarte con la parte más razonable, más criteriosa. Conseguí un viaje, adrogué ida y vuelta. Eso fue lo que pasó. Y llego a mi casa, muy tranquilo, con el mejor humor. Después de haber trabajado todo el santo día como un burro... Como un burrero, querrás decir, como un burrero. Y yo la adrogué no me la trago, viejo. ¿Qué me ves? Mira, mira, Emilia, por el amor de Dios, ¿qué querés quedarte acá? ¿Querés que nos quedemos acá? Sí, señor. ¿Nos quedamos acá como un geriátrico? Bueno, vamos a vivir como un geriátrico. Mira, me voy a meter en el sarcófago, tranquilo, déjame de joder. ¿Qué tiene que insultarme? ¿Por qué siempre tiene...? ¿Qué te pasa? ¿Por qué me miran así, che? ¿Eh? ¿Qué? ¿Eh? ¿Eh? Y esa está celosa. Y esa está celosa. Rosy... ¿Por qué? ¿Bien? ¿Hay nadie? La trañita. Sí, está vikingo, pero... No escucho nada. No, pero vikingo... Es como si tuviera una manifestación adentro de la casa. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué haces? No, sí, anda tranquilo. ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien. ¿Jorge? No sé. Porque ni le hablo. Los saludo buenas noches, buenos días y nada. ¿Qué quiere decir que todavía me sigas queriendo? A veces pienso, ¿no? A veces pienso, ¿no? Nos contaba en el bar de Emilia, ¿está bien? Nos contaba en el bar de Emilia. Que tiene repodrido la chula también, viejo. ¿Por qué evitas así? No te descontroles. No puedo más, no puedo más, Roxy, que el teléfono, que la computadora, que hay que decir los horarios, que acá hay interferencia en la antena, ¿viste? Víctor no puede dormir, yo me siento culpable. No, no lo voy a dejarlo. Me siento mal, yo también. No lo voy a dejarlo, no te hagas problema. No, disculpame, Víctor. No, no, no. Nos vemos después, nos vemos después. Pero me tienen loco, todos me tienen loco. Claro. Llámano, llámano, llámano. Sigue charlando. Mi papá no es llamar. No es nada, nada. ¿Puedo quedarnos con usted? Sí, venga, Pani, se lo iba a pedir. Si no me lo ofrecía, no vería el momento de estar al lado suyo. ¿Me ayudó? Bueno. ¿No viste en progreso en la calle Virrey Loreto? Virrey Loreto, Belgrano. ¡Fuerzo! ¡Linda calle! ¡Va a salir en los móviles para allá! ¿Qué es esto? No, se ve que la interferencia cuando vea que es el móvil debe ser de otra compañía. A veces de otro remis. Puede ser. Bueno. Oficial, oficial, ¿me escucha? Responda, oficial. No, no, eso es la policía. No, ¿cómo va a ser la policía? Si la policía está en otra frecuencia. Repare, no hable. A ver. Atención, oficial, ¿me escucha? Me escucha, oficial, responda, por favor. No, no es la policía. Nada la puede comprometer. Eso es la policía. Ch, no digan. Escuchemos. Siempre unidos robaron Y juntos comenzaron el camino al mar Paul y el Clark De la muerte reían Aunque ellos bien sabían El triste final La ley los cercó No se quisieron rendir Y unidos lucharon Confió hasta morir Siempre juntos hasta el fin ¡Gracias! 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 ¡Gracias!